Televisión Más Internet La filosofía como madre de toda emancipación ¿Por qué es Heidegger el más importante filósofo del siglo XX? Hay nazismo en ser y tiempo, Domingo Faustino Sarmiento y el libro más excepcional, Facusto, Civilización y Barbario El gran libro sobre América Latina Y lo que dice Sartre en una de sus más bellas frases Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él Foucault va a decir, el hombre ha muerto Si se piensa en filosofía, lo que se piensa es la totalidad Encuentro 10, Alberti, el fragmento preliminar ¿Cuál es el propósito del fragmento preliminar al estudio del derecho? ¿Qué es una nación según Alberti? ¿Cuál es la propuesta de Alberti? ¿Por qué fracasa su proyecto? Continuamos en este encuentro con nuestro estudio de la filosofía latinoamericana Como gran texto de la filosofía latinoamericana En la Argentina hemos hecho un aporte invalorable Se hizo en el siglo XIX y lo hizo, yo creo que es el más grande pensador que dio este país Y es una de sus figuras más puras, más conmovedoras, más fascinantes Juan Bautista Alberti Alberti en 1837 publica su fragmento preliminar al estudio del derecho El fragmento preliminar al estudio del derecho es un intento de Alberti por acercarse a Rosas ¿Qué tenemos aquí? Tenemos otra vez un intelectual que quiere acercarse a un gran caudillo político Esto nosotros lo hemos estudiado en los intentos de Martin Heidegger por aproximarse a Adolf Hitler El Führer de Alemania y Heidegger intentando ser el Führer filosófico de Alemania Digamos que Juan Bautista Alberti quería darle a Rosas una ideología, un pensamiento Él lo va a decir La Argentina hasta ahora ha tenido tres etapas La etapa de la espada La etapa que es mayo Mayo, San Martín, la revolución La etapa del orden Que es don Juan Manuel de Rosas Y ahora viene la etapa de la inteligencia Que era la etapa de Alberti Bueno, ¿cómo llega Rosas al poder? Bueno, vamos a analizar esto En 1828, el 13 de diciembre, Juan Lavalle fusila a Manuel Dorrego en la localidad de Navarro Lavalle había derrocado al legítimo gobernador Manuel Dorrego por sus tendencias federalistas Y entonces lo derrota en una batalla y los sicarios Hacha y Escribano entregan a Dorrego a Lavalle Y Lavalle lo fusila, como dije, en la localidad de Navarro Si ustedes me preguntan ¿Qué fue eso? Yo diría, francamente, fue un asesinato Porque Lavalle mató al gobernador legítimo Legítimo de Buenos Aires Al federalista Dorrego Lo mató en el silencio de las leyes Como va a decir Rosas De modo que fue uno de los crímenes más atroces de nuestra historia Este crimen va a tener tal poder, digamos, disolutorio En nuestra historia Tal poder disolvente Que va a llevar, por fin, a la necesidad del orden Si tengamos en cuenta, entonces Siempre que las sociedades entran en una gran convulsión anárquica Se exige el orden Entonces asume, en 1830, don Juan Manuel de Rosas Como gobernador de la provincia de Buenos Aires Y representante de las relaciones exteriores de la Confederación Nacional Gobierna Rosas Gobierna Rosas Entre tanto, una serie de jóvenes intelectuales Comienzan a reunirse Según sabemos esto En el salón del librero Marcos Sastre Y forman lo que se llama el salón literario El salón literario comienza a funcionar en 1837 Ahí cada uno de ellos dice sus distintos discursos Y ahí Alberti hace saber que ha publicado su fragmento preliminar Al estudio del derecho ¿En qué consiste? ¿Para qué escribe Alberti este fragmento preliminar al estudio del derecho? Alberti tenía 26 años Escuchen muchos, ¿eh? 26 años tenía Y escribe este fragmento En realidad el fragmento está escrito, dirigido a Rosas Y Alberti le entrega a Rosas algunos elogios muy grandes Como el grande hombre que dirige nuestros destinos Luego esto le va a costar caro porque los unitarios en Montevideo se lo van a hacer pagar caro La primera pregunta que se hace Alberti en el fragmento preliminar ¿Cuál es la relación entre las leyes universales y las leyes individuales de nuestra condición nacional? Alberti dice que hay una ley universal que está expresada por todos los códigos del mundo Todos los códigos del mundo expresan una ley universal Pero cada país tiene que expresar su ley individual Su ley particular Y con ella incluirse en la ley universal En el código universal Seguimos Alberti dice que va a preguntar qué es una nación Y va a unir la idea de nación con la filosofía, con el pensamiento Va a decir una nación es ese territorio que puede pensarse a sí mismo Que puede darse a sí mismo una filosofía De aquí que los conceptos de filosofía y nación sean fundamentales en Alberti Y bueno, el primer libro de ensayos que yo publiqué justamente se llama Filosofía y nación, en homenaje a Juan Bautista Alberti ¿Qué va a decir Alberti? El rostro particular, único, de una nación surge cuando esa nación se conoce a sí misma Y una nación se conoce a sí misma a través de la filosofía ¿Pero cómo? ¿Qué es la filosofía para Alberti? Alberti es un intelectual argentino que se ha formado en los grandes maestros del derecho europeos Sabigny, Lerminier, Joufru, Víctor Coussin, por ejemplo, Alberti conoce a Hegel a través de Víctor Coussin Es decir, vamos a tomar ya este elemento Ser culto en la Argentina de 1837 era ser culto a la europea No había otra manera de ser culto Llegaban los libros de Europa y los intelectuales de aquí se morían por devorárselos Digamos, todo el resto del federalismo del interior no producía libros Por supuesto, ni leía los libros que llegaban al puerto de Buenos Aires Al puerto de Buenos Aires llegaban las novedades de Europa Y junto con las novedades en distintos artículos, ya sea vestidos, porcelanas Llegaban los libros Entonces, Alberti se forma con la cultura europea Y con esa formación quiere descubrir la cultura nacional Aquí tenemos una contradicción muy fascinante Vamos a ver cómo la resuelve Alberti Alberti va a pensar muy bien esto Y va a establecer una relación entre lo universal y lo particular ¿Qué es lo universal? Lo universal es la razón universal La razón universal es la razón occidental para Alberti Si ustedes me lo preguntan, les voy a decir categóricamente Categóricamente qué fue la Revolución de Mayo En mi humilde opinión, que está en contra de la de muchos La Revolución de Mayo no fue una revolución Fue el pasaje, el pasaje de la hegemonía dominante de España A la libertad de comercio con Inglaterra Y a la libertad de relación cultural con Francia Es decir, a la globalización, por usar esta palabra Española, arcaica, godista, monárquica, vieja, atrasada Sarmiento, escriben recuerdos de provincia Se teme, se teme que cinco años de Inquisición Hayan achicado el cerebro español Así que imagínense ustedes el respeto que le tenían Los liberales del plata a España En cambio, en cambio La nueva globalización tiene que ser Gran Bretaña y Francia El 25 de mayo las naves ancladas en el Río de la Plata Festejan a cañonazos Ya no va a ser más necesario el contrabando Ahora el comercio es directo Ya no va a ser más necesario invadir las provincias del Río de la Plata Como en la primera y en la segunda invasión de Inglesa Y George Canning, primer ministro inglés Dice una frase notable Ya no entraremos como guerreros Vamos a entrar como mercaderes Bueno, así los quieren aquí Así entran, entran como mercaderes Pero al entrar como mercaderes lo que entra es la racionalidad de Occidente La razón universal Entonces dice Alberti A esa razón universal Nosotros tenemos que unirnos Porque esa razón universal Es el alma del derecho Pero tenemos que unirnos Conservando nuestras particularidades Conservando nuestras particularidades O sea, conservando nuestra propia identidad Ahora, quiero llevar a la consideración de ustedes Que la propuesta de Alberti Es unirse a una universalidad En tanto particularidad O sea, nosotros seríamos la particularidad Que se une a la universalidad Expresada por las grandes potencias metropolitanas Es como si nosotros En ese momento Le hubiéramos dicho Desde el Plata A Francia e Inglaterra Miren, nosotros somos la razón universal Y ustedes son la particularidad Que tienen que unirse En tanto particularidad A nuestra universalidad Se hubieran reído Se hubieran reído Y habrían dicho No, por favor Nosotros somos Occidente Nosotros somos las naciones metropolitanas Ustedes son los países adyacentes Los países que una teórica del postcolonialismo Gayatri Spivak Llama países subalternos En tantos Entonces, Alberti En tanto intelectual De un país subalterno Se propone como necesario Como necesario Para entrar, digamos, en eso En eso que se llama El tren de la historia Unirse al devenir universal De la razón de Occidente Y a esa razón de Occidente Unir nuestra particularidad Nuestro rostro particular Volvemos La propuesta de Alberti Es la de integrarnos En tanto particularidad En el desarrollo universal De la razón occidental o europea O sea, nosotros somos una particularidad Y lo universal Es la cultura europea Lo universal La civilización El progreso Las luces de la razón Todo eso Es lo que representa Europa Nosotros Tenemos que Descubrir Nuestro rostro particular Pero nuestro rostro particular Solo va a tener significatividad Si se integra En tanto particularidad A ese momento A ese desarrollo universal De la razón de Occidente Si no nos integramos a eso Quedamos fuera de la historia O sea Lo que Alberti va a decir Es que hay dos niveles Un nivel es el que llama Humanidad El nivel de la humanidad Y otro es el que llama El de la nación La humanidad Está dada Por el desarrollo De las potencias europeas Una de las cosas geniales Que tuvo El imperialismo O el colonialismo europeo Fue presentar Sus conquistas Con valores El imperio romano Por ejemplo Cuando conquistaba Territorios Los conquistaba En nombre De la grandeza de Roma Pero Los imperios De la burguesía capitalista Del siglo XIX Lo conquistaban Conquistaban Los territorios coloniales En nombre del progreso De la civilización De las luces De la razón Estos eran Es decir Eran las banderas Ideológicas La civilización Era lo que Europa Llevaba A los países periféricos Entonces Alberti Llama A esa civilización Encarnada Por los grandes Países Centrales De la Europa Capitalista Lo llama Humanidad Esa es La humanidad Hay aquí Una Equiparación Entre Europa Y la humanidad Esa Humanidad Implica Un nivel Un nivel Fundante Esa es La humanidad Ese es el desarrollo De la humanidad Y a ese desarrollo De la humanidad Tenemos que integrar Nuestra nación Integrarla con sus características propias Integrarlas en la modalidad De lo más auténtico Que podamos conservar de nosotros Una de las cosas más auténticas Que Alberti cree que puede conservar Nuestra nación Es la figura De don Juan Manuel De Rosas Que para él Representa Representa Lo que para un europeo Sería el color local Es decir Representa una figura Muy romántica Como efectivamente Lo era Rosas Y representa El orden Que el pensamiento Necesita para desarrollarse Entonces ¿Cuál es El propósito Del fragmento Preliminar Al estudio del derecho? El fragmento Preliminar Al estudio del derecho Es dar A nuestra Forma Particular De ser Una nación Darle Un objetivo Ser nosotros mismos Pero participar De el desarrollo Necesario De la humanidad Porque ese desarrollo Es el del progreso Si no nos incorporamos A ese desarrollo Vamos a estar Fuera del progreso Llevado a términos de hoy Esto ha sido expresado Como Con una dualidad Que era Países Desarrollados Y países Países En vías De desarrollo Ustedes observen Que interesante es ver La falacia Que hay en esto Porque cuando se dice Países desarrollados Y países En vías De desarrollo Pareciera Que hay una sola vía Y que Los países Desarrollados Y los países Subdesarrollados Van por la misma vía Y los países En vías De desarrollo Van a alcanzar En algún momento En esa misma vía A los países Desarrollados No 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 Lo que ocurre Es que Los países Desarrollados Van por una vía Y los países Subdesarrollados Van por otra vía Y los países Subdesarrollados Lo único que han hecho Hasta el día de hoy Es profundizar Su atraso Su fracaso Al haber sometido Su soberanía A los dictámenes De los países Hegemónicos De la economía De la historia Mundial Entonces Esta hegemonía De lo universal Que marca Alberti Es la De los países En estado De desarrollo Como se dirá Después Para Alberti Entonces Lo fundamental Es una consigna Que larga Que es muy conocida Y es Gobernar Es poblar Ignacio Anzoategui Un hombre Que solía Empezar Sus artículos Diciendo Seamos claros Soy nazi Ignacio Anzoategui Tiene un libro Que se llama Vidas de muertos Y el capítulo Dedicado A Alberti Empieza diciendo Dijo Gobernar Es poblar Y nunca Se casó Volvemos ¿Por qué Fracasa Este proyecto? ¿Por qué Alberti Escribe Un texto Tan brillante Que ni llega A manos De Rosas Lo habrá bloqueado Pedro de Angelis Que era El escribiente De Rosas O a Rosas No le habrá interesado Pero Hay un drama Para el joven Alberti Hay un drama Para el joven Alberti Que estaba Tramado Él Intelectualmente Por lecturas europeas En 1838 Un almirante francés Bloquea A Rosas O sea La particularidad Y la universalidad Entran en conflicto Alberti No sabe qué hacer ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a elegir? Si para él Lo particular Que debía unirse Al universal Era Rosas Y lo universal Que debía recoger Lo particular Y llevarlo Hacia el progreso Eran Las luces De la Francia Y aquí tenemos Y aquí tenemos Que viene Una escuadra Francés Una serie de barcos Franceses Con este Almirante Leblanc Y bloquea El estuario del río La Plata Y Rosas Como era realmente Cabeza dura Por supuesto No tranza No arregla nada Entonces Alberti Dice Pero caramba Qué complicada Es esta situación Yo siempre creí Que la Francia Iba a hacer Bien las cosas Y que don Juan Manuel Que era nuestra Particularidad Porque don Juan Manuel Es nuestra Particularidad Pero aquí está La cuestión Don Juan Manuel No quería ser Una particularidad Don Juan Manuel de Rosas Quería ser Un universal Un universal No puede someterse A este Ninguna otra Universalidad Es decir Si una nación Se considera a sí misma Un universal Una totalidad autónoma No puede ser La parte subalterna De otra Esto era En realidad Lo que Alberti Pretendía Digamos Integrar Nuestra particularidad Nacional Al desarrollo Universal De la racionalidad Europea Rosas No Rosas No lo acepta El almirante Leblanc Porque lo que Dice Rosas Es Nosotros somos Una nación Y tenemos Una identidad Nacional Y esa identidad Nacional Nos hace Universales Es decir Somos tan Universales Como los Europeos Porque Tenemos Una identidad Propia Quizás De ningún modo Lo hubiera dicho En estos términos Porque por supuesto No tenía La formación Dialéctica Que Alberti Sí Tenía Pero esto es Lo que Rosas Pensaba Y realmente Lo explica En una carta A Juan Facundo Quiroga Que es la famosa Carta de la Hacienda De Figueroa Rosas Es distinto De Alberti Rosas Digamos Es un Gobernante Que se mezcla Con el pueblo Que va a los candombes De los negros Que conoce Las costumbres De los indios Que como dice Sarmiento En cualquier lugar De La Pampa Se baja del caballo Y se come Un poco de pasto Y es capaz De decir En qué estancia Está Alberti no Alberti no tiene Nada que ver Con eso Digamos Es incapaz De saber En qué estancia Está Apenas podía saber Que estaba En la ciudad De Buenos Aires Digamos Alberti Es un muchacho Culto Muy culto En Deble Vivió Exiliado Casi toda su vida Quizás Hasta Se podría decir Que era Físicamente Cobarde Porque cuando vuelve Al país En el 80 Sarmiento Se le acerca Y Sarmiento Ampuloso Un titán Le dice A mis brazos Doctor Alberti Y Alberti Se apichona Se achica Y bueno Muy pronto Se va de nuevo Del país Y muere En el exterior Entonces Alberti Se va A Montevideo Y para irse a Montevideo Se pone una divisa Punzó Para poder llegar Al puerto Y que nadie Digamos Lo moleste Lo intercepte Que crean Que es Un verdadero federal Y en medio Del río Tira La divisa Punzó Llega a Montevideo Y comienza Y comienza A conspirar Contra Rosas Del lado De los unitarios Que estaban Aliados A la flota Del almirante Leblanc Los unitarios De Uruguay Estaban aliados A los franceses Es decir Entonces Que el joven Intelectual Alberti Que había escrito El fragmento Preliminar Del estudio Del derecho Para Rosas Termina conspirando Contra Rosas De mano De los unitarios Que están En Uruguay Y a favor De los intereses De los unitarios Y de Francia Que coincidían Esto era inevitable Porque para Alberti Como dijimos Ser culto Era ser culto A la europea Y si bien Alberti Valoraba La figura De Rosas Más valoraba La cultura De Francia Por eso Este proyecto Lamentablemente Fracasa Era imposible Hubiera sido deseable Un gran caudillo Político Y un gran Intelectual Unidos En conquistar Conquistar La modernización De la Argentina Sin perder Su soberanía Eso No fue Vamos a seguir Hablando de todos Estos temas Y mucho más De historia Del pensamiento Argentino Porque esto Continúa El rostro particular Único De una nación Surge cuando Esa nación Se conoce Así Ser culto En la Argentina De 1837 Era ser culto A la europea Nosotros somos Una nación Y tenemos Una identidad Nacional Y esa identidad Nacional Nos hace Universal Sábios Sábios